¿Cómo excitar a una mujer, la guía del hombre seductor? El arte de la seducción es un sutil juego de matices que entrelaza lo físico y lo emocional. Muchos hombres buscan el secreto de cómo excitar a una mujer, imaginando que existe una fórmula mágica o un conjunto específico de palabras que abrirán ese portal. Sin embargo, el verdadero seductor comprende que excitar a una mujer es una compleja combinación de respeto, conexión emocional, autoconocimiento y capacidad para crear un entorno seguro y de confianza. En este artículo, desentrañaremos las capas de esta complejidad, mostrando el camino que un hombre puede seguir para convertirse en el seductor que sabe cómo excitar auténticamente a una mujer. 1. Inteligencia emocional. Tener la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones, así como las de los demás, es una cualidad atractiva. Las mujeres valoran a los hombres que saben conectar emocionalmente, que muestran empatía y que saben manejar situaciones delicadas con madurez. 2. Atención plena. Estar realmente presente durante las interacciones demuestra que está realmente interesado. Evite las distracciones, mantenga el contacto visual y escuche atentamente. Esta conexión auténtica es en sí misma una forma de seducción. 3. Crear un entorno favorable. El entorno puede desempeñar un papel crucial en la excitación. Luces suaves, música agradable y un ambiente limpio y acogedor pueden hacer maravillas para crear ambiente. 4. Elogiar con autenticidad. Los cumplidos genuinos que van más allá del aspecto físico demuestran que valoras y aprecias su esencia. Habla de su inteligencia, su pasión o su determinación. 5. Toque sutil. Un contacto suave y con sentido, como acariciarle la cara o cogerle la mano, puede crear una conexión íntima. Sin embargo, es esencial estar atento a sus señales y asegurarse de que cualquier contacto es bienvenido. 6. Cultivar intereses. Los hombres que tienen pasiones, aficiones y un deseo constante de aprender y crecer resultan atractivos. Tanto si su pasión es el arte, la música, la literatura o la aventura, compartirla puede ser una poderosa herramienta de seducción. 7. Conexión mental. Fomente conversaciones profundas y significativas. A menudo, la excitación empieza en la mente, y un diálogo atractivo puede ser la clave para crear esa conexión. 8. Confianza sin arrogancia. Aunque la confianza puede ser extremadamente seductora, es vital que no se convierta en arrogancia. Ser seguro de uno mismo, pero al mismo tiempo humilde y auténtico, es una combinación irresistible. 9. Ser considerado. Los pequeños gestos, como recordar algo que ella mencionó o planear una velada especial, demuestran que te importa y que estás atento a los detalles. 10. Respetar los límites. El respeto es fundamental. El verdadero seductor sabe que la excitación es una calle de doble sentido, y es crucial asegurarse de que ambas partes se sientan cómodas y consentidas en todos los aspectos de la interacción. El camino para convertirse en un hombre seductor es un viaje de autoconocimiento, empatía y conexión genuina. Siguiendo estos consejos, no solo serás más atractivo a los ojos de las mujeres, sino que también cultivarás relaciones más profundas y significativas. Recuerda siempre que la verdadera seducción se basa en el respeto y la autenticidad. 11. Higiene y presentación. La forma en que nos cuidamos refleja nuestro respeto por nosotros mismos y por los demás. Manténgase limpio, vístase adecuadamente y considere la posibilidad de utilizar una fragancia suave y agradable. Estos detalles, aunque parezcan pequeños, contribuyen significativamente a la primera impresión y al atractivo general. 12. Escuchar más que hablar. En un mundo en el que todo el mundo quiere ser escuchado, saber escuchar es una habilidad rara y seductora. Si le das espacio para expresar sus pensamientos y sentimientos, demuestras consideración e interés genuino. 13. Aprender a bailar. Bailar es una expresión sensual y una forma excelente de conectar físicamente con alguien. Aunque no seas un bailarín nato, la voluntad de intentarlo y divertirse en el proceso puede ser una forma cautivadora de acercarse. 14. Desarrollar la autoconciencia. Conocer tus puntos fuertes y débiles y trabajar constantemente para mejorar es una cualidad seductora. El autoconocimiento permite una comunicación abierta y honesta y evita malentendidos. 15. Ser decidido pero flexible. Las mujeres suelen sentirse atraídas por los hombres que tienen claridad y objetivos y son decididos. Sin embargo, es vital equilibrar esta firmeza con la capacidad de ser flexible y adaptable cuando la situación lo exige. 16. Mantener el misterio. Aunque la franqueza y la honestidad son esenciales, mantener un cierto grado de misterio puede resultar intrigante. Esto no significa ocultar secretos, sino no revelarlo todo a la vez, manteniendo viva la curiosidad. Conclusión adicional. Ser un hombre seductor es una amalgama de varias cualidades que van mucho más allá de la apariencia física o la riqueza material. La verdadera seducción reside en la capacidad de conectar a niveles más profundos, cultivando un equilibrio entre vulnerabilidad y fuerza, escucha y expresión y, sobre todo, respeto y comprensión mutuos. La seducción, en su esencia, es una sutil danza de energías interconectadas, donde el objetivo final no es la conquista, sino una auténtica conexión humana. Como excitar a una mujer sin dar miedo. El arte de excitar a una mujer es complejo y delicado. En tiempos de concienciación sobre el consentimiento y el respeto mutuo, muchos hombres pueden sentirse inseguros sobre cómo acercarse a una mujer de forma sensual sin sobrepasar los límites o ser percibidos como invasivos. Es importante recordar que la excitación no solo tiene que ver con el deseo físico, sino también con la conexión emocional, el respeto mutuo y la creación de un entorno seguro. Este artículo pretende iluminar este camino, ofreciendo consejos sobre cómo excitar a una mujer de forma respetuosa y consentida. 1. La comunicación es clave. La base de cualquier relación íntima es la comunicación. Pregunte a la mujer que le gusta, cuáles son sus límites y escúchela atentamente. Estar en sintonía con sus necesidades y deseos crea una atmósfera de confianza y franqueza. 2. Elogio sincero. Un cumplido sincero sobre su personalidad, aspecto o inteligencia puede ser emocionante. Sin embargo, es crucial que los cumplidos sean sinceros y no superficiales o forzados. La sinceridad se percibe fácilmente y se valora mucho. 3. Tocar con consentimiento. El tacto es una poderosa herramienta de conexión. Empieza con gestos sutiles y no invasivos, como cogerle la mano o tocarle el brazo. Estad siempre atento a su reacción y busca su consentimiento, verbal o no verbal, antes de intensificar el contacto físico. 4. Estar presente. La atención plena es extremadamente seductora. Cuando le prestas toda tu atención, sin distracciones, demuestras que la valoras y que estás volcado en el momento. Esta concentración puede crear una intensa conexión emocional. 5. Inteligencia y cultura. La mente también es una poderosa herramienta de seducción. Mantener conversaciones estimulantes sobre arte, literatura, ciencia o filosofía puede ser una forma increíble de excitar y conectar a un nivel más profundo. 6. Sorpresas y pequeños gestos. Los gestos inesperados, como preparar una cena sorpresa, escribir una nota cariñosa o planear una cita especial, pueden ser muy emocionantes. Demuestran consideración y esfuerzo. 7. Respetar su espacio y su tiempo. Date cuenta de que cada persona tiene su propio ritmo y sus propios límites. No presiones ni te precipites. Dejar que sea ella quien marque el ritmo garantiza que ambos estéis cómodos y dispuestos a profundizar en la intimidad. 8. Cultivar la intimidad emocional. La excitación no es solo física. Compartir secretos, sueños, miedos y aspiraciones puede crear una profunda conexión emocional que, a su vez, puede ser extremadamente excitante. 9. Mantener la higiene y la apariencia. Cuida tu higiene personal y tu presentación. Esto no solo demuestra respeto por ti mismo, sino también por la mujer con la que te relacionas. Excitar a una mujer es una intrincada danza entre lo físico y lo emocional, guiada por el respeto y el consentimiento. En lugar de ver la excitación como un objetivo a alcanzar, considérala un viaje conjunto de descubrimiento y conexión. Si abordas la excitación con empatía, comunicación y atención plena, crearás un espacio en el que ambos podréis explorar y disfrutar de la intimidad de forma segura y respetuosa. Cómo ser un hombre atractivo y seductor al hablar con las mujeres. La capacidad de comunicarse de forma eficaz y atractiva es una de las herramientas más poderosas en el arte de la seducción. Aunque el físico pueda atraer las primeras miradas, es la conversación, el intercambio genuino de palabras y sentimientos, lo que construye conexiones duraderas. En un mundo dominado por la comunicación virtual y superficial, el hombre que domina el arte de la conversación auténtica y carismática destaca e inevitablemente se vuelve más atractivo a los ojos de las mujeres. Este artículo proporcionará una guía completa para los hombres que quieran mejorar sus habilidades comunicativas y convertirse en auténticos seductores al hablar con las mujeres. 1. Escuchar con atención. Antes de hablar, es esencial aprender a escuchar. Muestra verdadero interés por lo que tiene que decir, mantén el contacto visual y evita las interrupciones. 3. Demostrando que valoras su punto de vista, sientas una base sólida para la conversación. 2. Vocabulario rico y variado. Las palabras tienen poder. Ampliar el vocabulario y saber utilizarlo correctamente puede hacer más atractiva la conversación y demostrar inteligencia y cultura. 3. Evitar los monólogos. Aunque es estupendo compartir historias y experiencias, asegúrate de que la conversación sea bidireccional. 4. Hablar demasiado puede parecer que estás dominando o monopolizando la conversación. 4. Hablar con pasión. Cuando hablas de algo que te apasiona, tu entusiasmo es contagioso. Ya sea tu trabajo, tus aficiones o tus sueños, deja que tu pasión brille en tus palabras. 5. Tener opiniones, pero ser respetuoso. Tener opiniones firmes puede ser atractivo, pero es vital presentarlas de forma respetuosa y estar abierto a diferentes puntos de vista. 6. Aprende el arte del flirteo sutil. El flirteo es una sutil danza de palabras y gestos. Comentarios ligeramente provocativos o piropos bien colocados pueden añadir un toque picante a la conversación. 7. Habla con confianza, pero sin arrogancia. La confianza es atractiva, pero la línea que separa la confianza de la arrogancia es delgada. Habla con seguridad, pero mantén la humildad. 8. Cultivar la empatía. La empatía te permite conectar con los sentimientos y experiencias de la otra persona. Al mostrar empatía, demuestras madurez emocional y comprensión. 9. Evite los temas controvertidos al principio. Temas como la política, la religión y el dinero pueden ser delicados. Al principio, puede ser beneficioso evitar estos temas hasta que se haya establecido un nivel de confianza. 10. Practicar la autenticidad. Sé sincero contigo mismo y con la otra persona. La honestidad y la autenticidad son extremadamente atractivas y construyen una base sólida para cualquier relación. Ser seductor al hablar con las mujeres no es cuestión de utilizar palabras complicadas o seguir un guión predeterminado. Se trata de autenticidad, conexión emocional y respeto mutuo. El verdadero encantó reside en la capacidad de hacer que la otra persona se sienta vista, escuchada y valorada. Cultivando estas habilidades y siguiendo estos consejos, cualquier hombre puede mejorar su comunicación y llegar a ser verdaderamente atractivo y seductor en el arte de la conversación. 11. Dominar el lenguaje corporal. La comunicación va mucho más allá de las palabras. El cuerpo también habla. Una postura erguida, gestos seguros y una sonrisa genuina son indicativos de alguien cómodo en su propia piel y en la situación. Presta también atención a su lenguaje corporal, ya que puede proporcionarte pistas valiosas sobre el desarrollo de la conversación. 12. Mantener viva la curiosidad. Hazle preguntas abiertas y anímala a hablar más de sí misma. A la gente le encanta que muestres verdadero interés por ella. Tu curiosidad debe ser sincera y no invasiva. 13. Evitar frases hechas o clichés. Sea original en su planteamiento y evite utilizar frases que suenen ensayadas o tópicas. Las mujeres aprecian a los hombres que aportan frescura y autenticidad a las conversaciones. 14. Mantener el humor a mano. Una pizca de humor puede aliviar la tensión y hacer más amena la conversación. Sin embargo, es esencial asegurarse de que el humor es apropiado al contexto y no ofensivo. 15. Establecer conexiones emocionales. Las historias personales, los recuerdos y los sentimientos pueden establecer una profunda conexión emocional. No tengas miedo de abrirte y compartir momentos que han dado forma a quien eres. 16. Estudia y actualízate. Estar al día de las noticias, la cultura pop, la literatura y otros temas relevantes puede proporcionar un amplio abanico de temas de conversación. Las mujeres aprecian a los hombres bien informados y capaces de mantener una conversación sobre temas variados. 17. Valor silencio. No todos los momentos deben estar llenos de palabras. Aprenda a apreciar los momentos de silencio y a sentirse cómodo en ellos. 18. Ofrecen una pausa reflexiva y pueden, paradójicamente, aumentar la intimidad. El camino para convertirse en un hombre atractivo y seductor al hablar con las mujeres es continuo y evolutivo. Las habilidades comunicativas, como cualquier otra habilidad, pueden perfeccionarse con práctica, paciencia e introspección. Lo más importante que hay que recordar es que la base de cualquier buena conversación es el respeto mutuo y un deseo genuino de conectar con otra persona. Si adoptas este enfoque, no solo mejorarás tus interacciones con las mujeres, sino que también enriquecerás tus relaciones y conexiones en todos los aspectos de la vida. Señales de que una mujer se siente seducida por ti, como reconocer el interés y el deseo de intimidad. En la compleja danza del flirteo y la seducción, cada gesto, palabra y mirada encierran profundos significados. A menudo, los hombres se encuentran en el dilema de interpretar las señales, preguntándose si el interés que sienten es recíproco. El lenguaje corporal, los patrones de conversación e incluso los pequeños gestos pueden revelar mucho sobre las intenciones y los sentimientos de una mujer. Entender estas señales no solo amplía tu comprensión de la dinámica de las relaciones, sino que también te ayuda a construir conexiones más profundas y genuinas. En este artículo, exploraremos las señales claras de que una mujer está siendo seducida por ti y desea una mayor intimidad. 1. Contacto visual prolongado. Uno de los signos más claros de interés es el contacto visual intenso y prolongado. Si una mujer te busca con frecuencia a los ojos y mantiene este contacto durante más tiempo de lo habitual, puede ser un signo de atracción. 2. Sonrisas frecuentes. Una sonrisa genuina, acompañada de miradas directas, indica comodidad e interés. Si sonríe mucho a tu alrededor, es una señal positiva de afecto. 3. 3. Proximidad física. Si a menudo se inclina hacia ti, te toca el brazo o encuentra formas sutiles de establecer contacto físico, puede estar mostrando un deseo de cercanía. 4. Se abre sobre su vida personal. Compartir detalles personales o historias íntimas es un indicio de confianza y del deseo de profundizar en la conexión. 5. Mirroring. El reflejo se produce cuando ella imita inconscientemente tus gestos, tu postura o tu lenguaje corporal. Esto indica sintonía e interés. 6. Risa fácil. Si se ríe fácilmente de tus chistes y parece realmente entretenida con tu compañía, esto indica una atracción genuina. 7. Inversión de tiempo. Si a menudo encuentra tiempo para ti, incluso en una agenda apretada, esto indica un deseo de estar cerca y cultivar una relación. 8. Tonos de voz más suaves y cadencia lenta. Un cambio en el tono de voz, que se vuelve más suave y lento, suele indicar comodidad, intimidad e interés romántico. 9. Inicia el contacto. Ya sea enviando mensajes primero, proponiendo citas o simplemente tocándote casualmente, la iniciativa es un fuerte indicador de interés. 10. Búsqueda de intereses comunes. Muestra curiosidad por tus aficiones e intereses y busca puntos en común para establecer una conexión más profunda. La seducción es un viaje que implica sutileza, empatía y comprensión mutua. Reconocer las señales que indican que una mujer se siente seducida por ti y desea intimidad es un arte que requiere atención y cuidado. Sin embargo, aunque estas señales pueden servir de guía, es esencial recordar que la comunicación directa y la claridad de intenciones son siempre el mejor enfoque. Confiar en tu intuición, ser auténtico y fomentar un ambiente de respeto y consideración mutuo son las claves para navegar por el complejo mar de la atracción humana. 11. Elogios sinceros. Si a menudo se fija en tus cualidades y las elogia, ya sea tu aspecto, tu inteligencia o tus habilidades, eso indica que te presta mucha atención y valor a lo que ve en ti. 12. Lenguaje corporal abierto. Los brazos y las piernas sin cruzar, el cuerpo inclinado hacia usted y las palmas de las manos visibles son signos de una postura abierta y receptiva, que puede indicar interés y comodidad en su presencia. 13. Preguntas profundas. Si te hace preguntas que ahondan en las capas más profundas de tu personalidad, tus valores y tus sueños, eso indica que quiere conocerte de verdad, mucho más allá de las superficialidades. 14. Ella te defiende. Si en una situación de grupo alguien te critica o hace una broma a tu costa y ella sale en tu defensa o muestra molestia, es una clara señal de lealtad y afecto. 15. Se pone nerviosa a tu alrededor. Paradójicamente, un poco de nerviosismo puede ser un signo de atracción. Demuestra que se preocupa por la impresión que causa y que quiere agradar. 16. Búsqueda de contactos fuera de las reuniones ordinarias. Si os conocéis a través de un entorno específico, como el trabajo o el gimnasio, y ella busca formas de relacionarse fuera de estos entornos, es un fuerte indicio de que quiere ampliar la relación. 17. Recuerda detalles sobre ti. Si recuerda y menciona pequeños detalles o historias que habéis compartido en el pasado, demuestra que valora vuestras conversaciones y que se preocupa de verdad por ti. Comprender las señales que indican que una mujer está siendo seducida por ti es fundamental para navegar por las relaciones con confianza y empatía. Sin embargo, es esencial tratar a cada mujer como un individuo, respetando sus sentimientos y sus límites. Aunque estas señales pueden proporcionar una valiosa orientación, la honestidad, el respeto y la comunicación directa siguen siendo las herramientas más poderosas para comprender y fortalecer cualquier relación. Datos desconocidos sobre las mujeres en el mundo de las citas y el matrimonio. El mundo del romance, la seducción y las relaciones amorosas es en sí mismo un campo vasto y complejo. Cada individuo aporta sus propias historias, traumas, deseos y secretos. Cuando se trata de mujeres en particular, hay una gran cantidad de matices y perspectivas que a menudo pasan desapercibidas o son malinterpretadas. Este artículo pretende arrojar luz sobre algunos de estos aspectos menos conocidos, ampliando la comprensión de los hombres sobre las mujeres en el contexto de las citas y el matrimonio. 1. Valoran la vulnerabilidad. En contra de la creencia popular de que los hombres deben ser siempre fuertes e impenetrables, muchas mujeres valoran a los compañeros que pueden mostrar vulnerabilidad. Esta apertura puede crear una conexión más profunda y genuina entre la pareja. 2. No se trata solo de grandes gestos. Aunque los regalos extravagantes y los grandes gestos pueden ser apreciados, muchas mujeres valoran los pequeños gestos cotidianos, como un mensaje de buenos días o un cumplido sincero. 3. La comunicación no verbal es crucial. Las mujeres suelen comunicar sus sentimientos y deseos a través de sutilezas no verbales. Prestar atención al lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales puede aportar información valiosa. 4. La autonomía es vital. Incluso dentro de una relación, es esencial que las mujeres sientan que tienen su autonomía e independencia. No solo quieren ser vistas como «novia de» o «esposa de», sino que también valoran su individualidad. 5. Evolución de las expectativas. Con los cambios sociales y culturales, también han evolucionado las expectativas de las mujeres respecto a las citas y el matrimonio. Buscan parejas equitativas, en las que los papeles no sean rígidos ni estén definidos por el género. 6. La importancia de la autoestima. La forma en que una mujer se ve y se valora a sí misma puede influir profundamente en su comportamiento en una relación. Las parejas que refuerzan la autoestima y la confianza de una mujer suelen tener relaciones más sanas. 7. El miedo al compromiso no es exclusivo de los hombres. Algunas mujeres también tienen miedo al compromiso. Puede deberse a experiencias pasadas, al miedo a perder la independencia o a otras razones personales. 8. La importancia del espacio personal. Al igual que los hombres, las mujeres también valoran su espacio personal y los momentos de soledad. Estos momentos son cruciales para el autodescubrimiento y el equilibrio emocional. Datos desconocidos sobre las mujeres en el mundo de las citas y el matrimonio, una exploración pionera. En un mundo en el que la información es accesible con solo pulsar un botón, sigue habiendo secretos y hechos poco explorados, sobre todo en el ámbito de las relaciones amorosas. El enigma del amor ha fascinado a poetas, filósofos y científicos durante generaciones, y la atención suele centrarse en las complejidades y matices de la mujer en el contexto de las citas y el matrimonio. En este artículo, desvelaremos algunos de estos hechos desconocidos, aportando ideas únicas y desafiando las concepciones comunes. Estos consejos pueden sorprender, inspirar e incluso transformar la forma en que los hombres abordan el mundo de las relaciones. 1. La importancia del tacto sutil. Las investigaciones demuestran que el contacto sutil y respetuoso puede aumentar la conexión y la confianza en una relación. Esto no se refiere solo al contacto íntimo, sino acciones sencillas como cogerse de la mano o un ligero toque en el brazo. 2. El lenguaje del amor varía. Las mujeres expresan y reciben el amor de distintas formas, como palabras de afirmación, actos de servicio, tiempo de calidad, etc. Entender el lenguaje del amor de tu pareja puede reforzar la conexión de forma significativa. 3. Intuición frente a racionalidad. En contra del estereotipo común de que las mujeres se guían solo por la intuición, muchas toman decisiones en las relaciones equilibrando intuición y lógica, buscando un camino bien meditado. 4. La búsqueda de la igualdad. La igualdad en una relación es muy valorada por muchas mujeres modernas. Buscan parejas que compartan responsabilidades y valor en sus carreras y su individualidad tanto como las suyas propias. 5. El poder de la vulnerabilidad. Las mujeres tienden a valorar la vulnerabilidad en sus parejas, considerándola una fortaleza más que una debilidad. Ser abierto y honesto puede reforzar el vínculo emocional. 6. La relación entre el matrimonio y la salud. Los estudios indican que el matrimonio puede repercutir positivamente en la salud de la mujer, incluido un menor riesgo de cardiopatías y una mayor longevidad. La calidad de la relación es un factor crucial a este respecto. 7. Expectativas de cambio de rol. La percepción tradicional de los roles de género en las relaciones está cambiando, y muchas mujeres buscan una pareja más equilibrada, en la que se compartan responsabilidades y aspiraciones. 8. La importancia de la autoestima. Las mujeres con alta autoestima suelen tener relaciones más satisfactorias y sanas. La confianza en uno mismo es un factor vital tanto para la atracción como para la longevidad de las relaciones. 9. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal, como el lenguaje corporal y la expresión facial, desempeña un papel muy importante en la forma en que las mujeres interpretan y responden en una relación. Estas pistas sutiles pueden revelar más que las palabras. 10. La complejidad del deseo. El deseo femenino es polifacético e influye una mezcla de factores emocionales, físicos y psicológicos. No existe un enfoque único, y la comunicación abierta es la clave para comprender este complejo aspecto de las relaciones. El universo de las relaciones románticas es un tapiz rico y polifacético, lleno de matices y detalles que a menudo permanecen ocultos. Comprender estas incógnitas sobre las mujeres en el contexto de las citas y el matrimonio puede proporcionar una base sólida para unas relaciones más auténticas, comprensivas y enriquecedoras. Cada mujer es única, y el aprendizaje continuo y la adaptación a sus necesidades y deseos específicos es el camino hacia un amor duradero y significativo. El secreto para atraer sexualmente a cualquier mujer que desee, un enfoque ético y respetuoso. El universo de las relaciones y la atracción humana es complejo y, a lo largo de la historia, los hombres han intentado descubrir el secreto para atraer el interés de una mujer. Sin embargo, es fundamental reconocer que la verdadera seducción se basa en el respeto mutuo, la autenticidad y la conexión genuina. Aunque no existe una fórmula mágica que funcione para todo el mundo, ciertos principios y actitudes son universalmente apreciados y pueden maximizar las posibilidades de atraer a la mujer que deseas. En este artículo, exploramos consejos éticos y eficaces para lograr este objetivo, recordando siempre que el consentimiento y el respeto son fundamentales. 1. Ser auténtico. Las mujeres son extremadamente perceptivas y detectan fácilmente la falsedad. Si intentas ser alguien que no eres, probablemente se vuelva en tu contra. La autenticidad, en cambio, es extremadamente atractiva y crea una base sólida para cualquier tipo de relación. 2. Manténgase bien cuidado. La higiene personal y un aspecto bien cuidado no son sólo cuestión de estética. Demuestran que te respetas a ti mismo y a los demás, y eso es atractivo. No se trata de seguir unos cánones de belleza, sino de demostrar que te cuidas. 3. Comunicar con confianza. La confianza, combinada con la humildad, es poderosa. Cuando se comunique, sea claro, mantenga el contacto visual y escuche activamente. Ser capaz de mantener una conversación interesante y atractiva es muy seductor. 4. Mostrar interés genuino. Haga preguntas, muestre curiosidad y escuche realmente las respuestas. Cuando una mujer siente que estás realmente interesado en conocerla, se siente valorada y esto puede aumentar la atracción. 5. Respetar los límites. Si de verdad quieres atraer a una mujer, respeta sus límites. Cada persona tiene su propio ritmo y es esencial respetarlo. La paciencia y el respeto a su autonomía pueden, paradójicamente, aumentar su atracción por ti. 6. Ser desinteresado. La amabilidad y la empatía son muy atractivas. Pequeños gestos, como ayudar a alguien que lo necesita o ser considerado, pueden tener un gran impacto en cómo te perciben. 7. Invertir en inteligencia emocional. La capacidad de comprender y gestionar las propias emociones, así como las de los demás, es una habilidad poderosa. Las mujeres se sienten atraídas por los hombres que son emocionalmente conscientes y pueden conectar a un nivel más profundo. 8. Desarrollar el sentido del humor. La risa es uno de los lenguajes universales del amor. Si puedes hacer reír sinceramente a una mujer, ya tienes una gran ventaja. Sin embargo, evita el humor ofensivo o a costa de los demás. 9. Ser apasionado. Tener pasión, ya sea por una afición, una causa o una carrera, es sumamente atractivo. Demuestra que tienes un propósito y una dirección en la vida. 10. Cultivar la honestidad. La verdadera atracción se basa en la confianza. Ser honesto, incluso cuando es difícil, demuestra integridad y genera confianza. La atracción es un juego complejo de emociones, química y circunstancias. Aunque no existe una receta única para todo el mundo, si cultivas cualidades como el respeto, la empatía y la autenticidad, aumentarás considerablemente tus posibilidades de atraer a la mujer que deseas. Recuerde siempre que el verdadero secreto reside en tratar a cada mujer como un individuo con sus propias esperanzas, sueños y deseos. Una conexión verdadera y duradera se produce cuando ambos se sienten valorados y comprendidos.